Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers World for Cybertron, Haslav, Unicron y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a Unicron, el devorador de mundo precisamente en su modo de planeta con órbita precisamente vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, acá podemos ver bueno, eso se supone que es la cerradura Omega de la serie Transformers Cybertron ahí podemos verla con las llaves Cyberplaneta del planeta Velocitron, Gigantion el planeta Jungla y el planeta Tierra precisamente recordemos que Unicron es hermano y rival de Primus precisamente vamos a pasar a la siguiente imagen bueno, y acá podemos ver nuevamente a este Unicron y ahí podemos ver ahí que justo al lado está precisamente Primus de la serie Cybertron bueno, y acá podemos ver una simulación de una escena entre Primus y Unicron bueno, y acá podemos ver que se está devorando un Transformer si no me equivoco creo que ese debe ser Megatron bueno, no estoy seguro bueno, y acá podemos ver lo que es la cabeza de esta figura de Unicron y ahí podemos ver una miniatura del Arca precisamente del Arca, la nave de los Autobots en Generación 1 y en otras series animadas y películas bueno, y acá podemos ver otra imagen más de Unicron encima de otra imagen más de la cabeza de Unicron encima de este pedestal transparente en el que también está la nave la nave, el Arca de los Autobots y ahí tres pequeñas figuras que no sé cuáles son bueno, y acá podemos ver estas tres pequeñas figuras ahí podemos ver a Hot Rod o Rodimus podemos ver ahí a Galvatron y a Optimus Prime bueno, y acá podemos ver bueno, acá se está tragando creo que eso es un minicón que se está tragando ahí Unicron bueno, no estoy seguro bueno, y acá podemos ver que se está tragando una nave precisamente bueno, y acá podemos ver que se está tragando ahí a otra nave bueno, y ahí podemos ver esta misma que también se la está tragando bueno, y acá se está tragando un Transfordador Espacial bueno, y acá podemos ver que se está tragando precisamente a Megatron no sé de qué línea será y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera chao